Nadie como tú me entregó su amor Hoy me pides que te olvide, no sabes lo que dices Nadie como tú me entregó su amor Hoy me pides que te olvide, no sabes lo que dices ¿Cómo podré olvidar si eres lo que más quiero? Nada más de pensarlo amor, se oscurece mi cielo Hoy te puedes marchar, yo aquí te esperaré Me siento tan segura, no puedo jurar Nunca voy a olvidarte, nunca podré dejarte Vives aquí en mi mente, no importa que me digas Que ya no me quieres Nunca voy a olvidarte, nunca podré dejarte Piensa en ti cada instante Eres tú en mi vida, lo más importante Tú te puedes marchar, yo aquí te esperaré Nunca voy a olvidarte, nunca podré dejarte Vives aquí en mi mente, no importa que me digas Que ya no me quieres Nunca voy a olvidarte, nunca podré dejarte Vives aquí en mi mente, eres tú en mi vida Lo más importante Nunca voy a olvidarte, nunca podré dejarte Gracias por ver el video.